Ya llegó MMOKO, la mejor página de monedas para este FIFA Móvil 19 que tú también tienes que sumarte a esto. Es sumamente sencillo chicos, ingresas directamente al link que va a estar en la descripción, ahí uniéndote en la cual tú vas a poder adquirir sin ningún problema. Aceptan pagos de Paypal y cualquier medio de crédito o de débito, cualquier tarjeta, así, sin ningún inconveniente. Y además, por entrar directamente poniendo el código C, ya tienes un 10% de descuento chicos. Así que, ¿qué estás esperando? Este FIFA Móvil 19 MMOKO es tu mejor opción en el ámbito de monedas. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19, pues con C, Libra Gamer. Ya estamos en un nuevo video en el cual tengo que llegar hasta lo más alto. Sí, ya es momento que sella el puto cojo, o sella ya no es cojo con el hashtag, podamos seguir mejorando el tema de nuestro equipo. Me estoy quedando bastante, pero bastante corto en el tema de mi liga porque la verdad que está un poquito complicado, ¿eh? Ya no sé, ya nos ha tocado, pero bueno, miren, bueno, nos ha tocado, nos ha tocado un rival accesible. Tampoco no es que nos ha tocado un rival sumamente complicado. Pero yo me estoy quedando atrás, estoy con 97, otros tienen 98, o sea, la mayoría tiene 98 chicos. Y es por eso que yo tengo que demostrar que sí o sí tengo que estar al nivel de la liga en la cual me encuentro. O sea, no me puedo quedar atrás, no me puedo quedar atrás y también tengo que seguir paso a paso, poquito a poquito, seguir sumando y no estarme ahí, estancado, ¿eh? Ojo, que uno no se puede quedar estancado, siempre que se tiene que seguir adelante. Así que ya es momento de poder subir un GRL más o no sé cuánto de GRL. Es por eso que vamos a tener en cuenta la calculadora. Sí, la calculadora mágica que es muy fácil de usar, sin necesidad de usar tabla, para poder tener en cuenta cuántos puntitos tú necesitas para tu equipo y para cualquier GRL que tú estés necesitando. Así que acá viene, venga, le metemos acá y está la calculadora perfectamente. Y lo que se hace, bueno, acá está. Muy bien, ¿eh? Lo básico, sumar todas las 11 posiciones. Venga, que a ver, sería, acá tengo la de 99, que es este Coman. 97 Kimbembe, 98 Desaili, 97 Kielini, 98 Milinkovic, 97 Seibalita, 98 Alan, 94 Douglas, 95 Águame Dios, 97 Lio, 97 Lio y 97 Buffon, chicos. Una vez ya al tener las cantidades totales, lo dividimos entre 11 y ojo, nos da 97 exactito. Muchos, seguramente, si es que no han visto o no saben cómo funciona esto, me dirán, ah, sí, entonces te falta 11 puntos para poder ser GRL 98. O sea, hasta yo me lo sé, es básico, o sea, chicos, no necesariamente para poder ser 98 o exactamente el número 98 es 11. Simplemente con menos, tú puedes llegar a ser 98. Así es como funciona esto. Y no, no es broma, es de verdad. Y se los voy a explicar. A ver, acá 97, si es que les sale la cantidad exacta, pues lo único que ustedes tienen que hacer es imaginarse que es un 97 o cualquier número, punto cero. Nada más, imagínense que es, este número es 97.0, ¿sí? ¿Por qué les digo esto que es 97.0? Porque acá es donde viene la siguiente jugada. Que viene a ser que para cualquier GRL que tú necesites dentro del juego, mínimo tiene que ser el número punto 5. Punto 5. Si es punto 5, tu GRL ya es automáticamente redondeo. Así, entonces para 98 necesito 97.5 y yo ya soy 98. Si imaginariamente tengo 97.0, obviamente no se considera en la regla básica de las matemáticas de esa manera, por eso es que uno tiene que imaginarse. Y para llegar a ser 97.5, ¿cuántos puntos necesito? Pues entonces le restamos 97.5 menos 97.0, vendría a ser 5 puntitos. Ya así, en algo sencillo, o sea, 0.5 es lo que necesito. Y lo comprobamos. Venga, le metemos de esta manera. Ahí estamos. Y un adicional, ojo, eh, 5 puntitos. Pero, como está 97.4, necesitamos uno más. Ya que con punto 5 es donde se vuelve actualmente el GRL. Entonces, 97.5. Por ende, necesitamos en total 6 puntos para poder subir el GRL. Así que acá tenemos de suerte una posición adicional. Sí, una posición adicional. Ahí está perfectamente. Muy, pero muy bien. Muy, ya está. Nos faltarían 5 puntos en esta oportunidad. Ojo, eh, nos faltarían 5 puntos. Y vamos a tomar un jugador que la verdad está chetadísimo. Y es nuestro amigo Douglas Costa, que lo vamos a mejorar. Seguramente ya han visto los Milinkovic. De verdad, sirve muchísimo. Y de verdad, es recomendado al 1000 por 1000, chicos. Ahí está. 5 de GRL. De una nos gastamos las moneditas que tenemos ahí de momento. Para poder subir 5 puntos. Ya llegan 90. Ya llegan 90. Y con esto podemos ser ya GRL 98. Ahí está. Douglas Costa. Carta maestro. De verdad que está chetadísimo. Aceleración 108. Ojo, eh. Que de verdad está. Está brutal el Douglas. Está brutal, chicos. Ahí está la carta mejora. De verdad, está preciosa. Y simplemente 99. Llegaría Dulitas. Y ya somos actualmente 98. Venga, ahí está, chicos. Seiya ya nos escojo perfectamente. Poco a poco los jugadores van llegando a mínimo 90. Sí, vamos a llevarlos a mínimo 90 a cada jugador. Poquito a poquito, eh. Las monedas no es el problema de momento. Pero ahí estamos mejorando toda la plantilla. Así que estamos yendo sumamente bien. Para poder seguir creciendo. Ojo, que ya al tener 98 ya estoy mejor. Obviamente ya estoy mejor. Y tenemos que dar la talla. Ya estamos en el partido. Ojo, eh. Que la misma formación. La 3, 4, 1, 2. Lo mismo, eh. Rival. Nada más la diferencia es de un puntito de GRL que tenemos a favor de nosotros. Pero igual no hay que confiarse para nada, chicos. O sea, acá no hay que confiarse. Un punto es casi nada, eh. Es casi nada. Venga, que tenemos que ir a todo por el todo. A ver, acá tenemos la primera. Si lo aprobé. Maldita sea. Le rebotó al defensa, chicos. Le rebotó al defensa. Uy, ya nos metió el... Él ya nos metió el primero. Nosotros no pudimos aprovechar esa, eh. A ver, Douglitas. Venga, lío, lío. Venga, que esta tiene que ser igual para nosotros. Otra vez su portero. ¿Es en serio? Ay, empieza a ser figura, eh. Ya empieza a ser figura. Venga, a ver ahí. Que el INI. No llego. Si llego, no llego. Ay, maldita sea. Otra vez. Y no nos lo contaron para un tiro de esquina. Bueno, no importa, eh. Me conviene. Me conviene. A ver, lío, Messi. Venga, Messi. A ver, a ver si lo llevamos. Ahí está cuadradito. El tiro con efecto. Venga, ahí está. Muy bien, muy bien. Creo que ese es el tiro para poder evadir todos los manotazos del portero, eh. Todos los manotazos del portero. A ver, acá llegamos en una nomás. Porque si no me viene a cortar la jugada. Ahí está perfectamente. Pero de verdad que estamos muy atrás, chicos. Estamos demasiado atrás. Está sumamente complicado. Sí, seguramente, miren. Seiya está demasiado lag, chicos. Ya sé que no se trata por mi internet. Se trata por mi celular. Que la verdad está muriendo ya próximamente. Voy a tener uno mejorcito. Ojalá y sea así. Para poderles traer siempre el mejor contenido posible a ustedes, eh. Pero de momento, pues de verdad, me tienen que comprender. Por favor, por favor, chicos. A ver acá. Si la llego a meter. No creo que entre. No, definitivamente no entro. No entro, eh. 3 a 7. Bueno, incluso él tuvo más oportunidades geniales que nosotros. Es increíble. Y bueno, chicos. Despedimos el video. Porque la verdad, si sigo jugando. Voy a dar más pena que otra cosa, eh. Porque el lag está totalmente. Está incendiado, eh. Está por todos lados en mi equipo. Así que vamos a probar suerte si es que tenemos. Ojo. Para ver si nos toca algún titular. Que estaría muy, pero muy guapito. Y bueno, a ver, a ver. Dame el número 5. Ahí está. Ojo, chicos. Se viene titular, eh. Se viene titular. Venga, EA. Ya ha sido malo totalmente conmigo. Ya es momento que me des algo muy suculento. Dame más de 10 puntos. Por favor, EA. Dame más de 10. Dame 35. Maldita sea, me diste 10. Bueno, Saul, Raúl, Raúl, Raúl. Bueno, al menos es un titular. Al menos es un titular. A ver si acá tenemos otra vez una suerte. Si nos da el número 5, estaría muy bien. Dame 5, dame 5, dame 5. No nos dieron 5. Bueno, ahí pasamos nada más. No hay nada más que hacer. Ojo que ya próximamente vamos a tener otro titular asegurado. Pero lo importante es que subimos el tema del GRL. Ojo, eh. Eso es lo más importante, chicos. Subimos el GRL. Douglas Costa está mejor. Está chetadísima la carta, eh. Ojo, eh. Que las estadísticas de Douglas Costa, o sea, se pueden ver así. Miren. 108 de aceleración, 103 de velocidad de sprintar. La visión, los pases, los centros. De verdad, que es un jugador muy, pero muy bueno. Y en especial, si es para plantilla de la serie, te viene perfecto, chicos. Así que, pues nada. Seguir subiendo el GRL, que es lo más importante. Y ya sabes, ustedes en los comentarios me tienen que indicar qué GRL tienen actualmente. Por favor, quiero saber. Quiero saber, eh. Así que, bueno, chicos. Si te ha gustado muchísimo este video, no olvides regalarme tu grandioso 6 like. Suscribirte al canal y activar la campanita, que no te cuesta nada. Y seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Que todo esté en la descripción y solamente es un clic. Así que, chicos. Yo me despido. Conmigo será tu próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.